¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias al Caer la Tarde de este 17 de abril de 2024. El día 20 va a haber una manifestación en todas las islas, pero fundamentalmente parece ser que la más gruesa, por cómo se ha ido preparando, es la que se va a celebrar en Tenerife, con un lema que dice basta ya, Canarias no puede seguir de esta forma por la población, por los recursos que se emplean, por el turismo, aunque veladamente por el turismo, lo cierto es que hay honda preocupación en que la manifestación se convierta en una manifestación justo contra todo lo que significa el turismo, que a fin de cuentas es nuestra mayor industria aquí en Canarias. Si los antituristas van allí y revientan el principio fundamental de la manifestación, que es que hay que decir que los convocantes lo único que pretenden es que cambiemos nuestro modelo, que racionalicemos nuestro modelo, que tengamos una forma de ver Canarias desde otro punto de vista, pues lo tendremos mal, porque el turismo es absolutamente indispensable en estos momentos para Canarias. Otra cosa es que ese turismo masivo, que ya le comentábamos ayer, que en el primer trimestre del año habían llegado 4.300.000 turistas a Canarias, en un trimestre, 562.000 turistas más que en el mismo periodo del año pasado, pues eso había que reordenarlo de alguna manera. Lo cierto es que podrán estar ustedes de acuerdo o no con lo que se dice en este vídeo. Una de las mayores joyas de la biodiversidad está a punto de colapsar. Y sí, hablo de las increíbles Islas Canarias. Desde el comienzo de su desarrollo, Canarias ha invertido todo al turismo de masas totalmente insostenibles. Y esto nos ha cargado problemas tan serios como la desaparición del 90% de los peces de nuestras costas, el 36% de la población en riesgo de pobreza y o exclusión social, el vertido en nuestro océano de 100 millones de litros de aguas fecales por día, la pérdida del 85% de sus bosques, la financiación de macroconstrucciones sin tener evaluaciones al día como el caso de Fonsalía y Cuna del Alma, o el aumento desproporcionado del precio de la vivienda en un 78% en los últimos años. Viviendas adquiridas, por cierto, en más de un 28% por extranjeros no residentes en Canarias. Todas estas problemáticas vienen debido a una pésima gestión turística, que se olvida totalmente de su gente y su tierra. Y lejos de parecer turismófobo, lo que demandamos no es eliminar el turismo. Es que los de arriba se den cuenta de que esto no tiene ningún sentido y pueden así adoptar modelos de negocio más conscientes y medidas reales que aporten a su gente y a su tierra. Medidas como tasas de turismo que se reinviertan en protección de sus áreas naturales, integración y preferencia absoluta del canario en el sector laboral y de la vivienda, implementación urgente de áreas naturales protegidas que garanticen la integridad y desarrollo de nuestros ecosistemas y su maravillosa biodiversidad, regulación y eliminación de los residuos de aguas fecales que lo único que hacen es enfermarnos y desestabilizar nuestro océano, la moratoria hotelera y o vacacional paralizando así las nuevas construcciones y devolviendo la tierra a la naturaleza o a industrias como la agricultura, o una transición hacia un modelo de movilidad verde con mayor y mejor infraestructura de transportes públicos. Por eso mismo mi gente de Canarias este 20 de abril, sea de la isla que seas, sal a la calle a luchar por tus derechos y tu futuro y si no eres de Canarias, a llegar tu apoyo como sea, porque las islas canarias son un auténtico paraíso al cual evidentemente todo el mundo quiere ir, pero no podemos olvidarnos de lo más importante y debemos intentar presionar para revertir de raíz todo el daño que se ha hecho hasta ahora y enfocarnos en un progreso ético, sostenible y consciente por el futuro de estas ocho maravillosas islas canarias. Y al hilo de eso, la alcaldesa de Bogán, Onalia Bueno, ha dicho que ha pedido al gobierno de Canarias que suspenda la ley de turismo vacacional, la ley de vivienda vacacional que está íntimamente ligada a todo lo que después pueda suceder respecto en esa manifestación o respecto al abuso que desde el gobierno de Canarias se haga con esa ley, ha pedido suspender esa ley. En Mogán hay mucha vivienda vacacional, muchísima vivienda vacacional, pero no debemos perder de vista que la vivienda vacacional depende fundamentalmente del propietario de esa vivienda que quiere alquilarla porque está en todo su derecho al ser su vivienda de hacer lo que estime oportuno con ella y algunos dirán no eso no puede ser porque el turismo porque vamos a ver qué hace más daño ese tipo de turismo o el turismo masivo que llega en oleadas a hoteles, apartamentos, búngalos. Es una interesante disyuntiva la que se plantea en estos momentos y ya veremos cómo queda eso. Bueno, mejor será esperar los resultados de esa manifestación y lo que ocurra en esa manifestación. Borrell y Clavijo se reunieron para hablar de... ¿De qué? ¿De qué hablaron Borrell y Clavijo? Borrell, ¿qué pinta respecto de la inmigración que llega de forma irregular a Canarias? Nada, no pinta nada, porque eso depende fundamentalmente del gobierno de España. Borrell le ha dicho a Clavijo que la zona del Sahel es preocupante, lo que está ocurriendo en esa zona, en el Sahel, el Sahel va desde la costa este de África a la costa oeste de África, miles de kilómetros. Es decir, desde Etiopía hasta Mauritania y Senegal. Allí ha estado fundamentalmente siempre Occidente, Francia, con implantación total, llevándose la riqueza de esos países. Por ejemplo, en Mali, lo hemos publicado hace unos días, no, ese vídeo está en el canal de Patreon, en el canal de Mecenas nuestro. Pero en Mali han echado a los franceses por estar esquilmándolo durante años y años. Y ahora mismo quien se está imponiendo en esa zona es Rusia, que tiene allí soldados mercenarios al estilo de Wagner, ¿recuerdan ustedes? Y entonces Borrell dice que como es tan peligroso lo que está ocurriendo en el Sahel, se va todo ese movimiento de personas hacia la costa oeste, es decir, Mauritania y Senegal, y por eso viene tanta gente a Canarias. No, hombre, no. Si quisieran esos países detener la inmigración ilegal, lo tendrían fácil. Y mucho más después de la millonada que les hemos venido entregando continuamente a esa gente. Occidente tiene a Marruecos como, espero que podamos terminar el vídeo hoy de Marruecos, tiene Marruecos como esa nación que para todo lo que pueda venir de malo de ese movimiento islámico radical. Y están equivocados porque Marruecos es tan radical como aquellos, pero de signo contrario. De todas formas, la visita es un paripé porque ni Borrell puede hacer nada, ni es a Borrell a quien tiene que recurrir Fernando Cradido. Por otra parte, están viendo una foto del Muelle de la Luz y de las Palmas, ese es el Muelle de Crucero. El crecimiento de este puerto, de la isla de Gran Canaria, ha subido casi un 10%. Cuando no había turismo en Gran Canaria, el pulmón económico de la isla de Gran Canaria, lo que realmente hizo crecer económicamente a Gran Canaria fue su puerto y el comercio de importación y exportación que se generó aquí. Hoy en día no es tan importante, pero lo es y mucho todavía, no es tan importante como el turismo, pero lo es todavía y mucho porque el puerto es una gran instalación, uno de los grandes puertos de esta parte del Atlántico. Bueno, vemos ahora un vídeo en donde Manuel Miranda, ya lo aprobaron en Fuerteventura hace poco, ha puesto en marcha hoy en La Palma. Es alerta, es alerta, alerta es, que es un sistema de avisar a todos los canarios cuando hay algún problema porque deben ser avisados todos los canarios. Manuel Miranda. Buenos días, tal cual ocurrió en el mes de febrero en la isla de Fuerteventura, acabamos de celebrar en los llanos de Aridán, en la isla de La Palma, este ensayo del sistema es alerta de protección civil y que tiene como objetivo preparar a la población para que en cualquier momento, en cualquier situación puedan ser informados convenientemente a través de este sistema, es alerta, sobre medidas de autoprotección y cómo actuar en ese momento. Yo creo que acabamos de celebrar en este momento este evento, ha sido un éxito por las noticias que tenemos, se han recibido ya en pocos minutos casi 2.000 encuestas y bueno, yo creo que el objetivo final es preparar a la población, que la población sepa, se familiarice con este tipo de información y que, bueno, pues que todos seamos conscientes de que en cualquier momento, en cualquier situación, va a haber una herramienta que va a estar publicada y que va a ser conocida por todos y que nos va a ayudar a tomar esas medidas de autoprotección. Lo seguiremos haciendo en todas las islas, seguiremos fomentando este tipo de información en todas las islas canarias, ya lo hemos hecho en varias poblaciones y yo creo que esto es muy necesario y debemos seguir trabajando y ahondando en estas medidas que al final redundan en que podamos salvar vidas y que en situaciones de extrema emergencia, pues podamos de alguna forma salvar y que las personas pues tengan una garantía de que las administraciones están pendientes de ellas y que va a haber una fórmula de decirles qué tienen que hacer en cada momento. Bien, ¿para qué sirve la policía canaria? Nadie sabe muy bien para qué sirve la policía canaria y nosotros lo hemos criticado aquí porque salvo para acompañar al gobierno canaria en fiestas, procesiones y demás historias, de poca cosa más sirve. Entonces, hoy se ha firmado un convenio entre la policía canaria y las policías municipales. Nada de nada, pura filfa, pura ser un paripé de algo que no sirve para nada y no hay nada más que oír a la consejera para ver que el discurso de ella al respecto de esta firma del convenio es un discurso vacío. Bueno, para nosotros es importante este paso que hemos dado hoy, la firma de este convenio, porque la policía canaria, el cuerpo general de la policía canaria, es la policía de todos los canarios y canarias y la policía de todos los ayuntamientos. Y en este sentido estamos trabajando desde el inicio de la legislatura con la orden de despliegue que ya está aprobada, creando las comisarías insulares y locales y con el esfuerzo que está haciendo. Por una parte el gobierno de Canarias, sacando más convocatorias para ampliar la policía canaria, saben que recientemente se graduaban 81, que ya tenemos en marcha la convocatoria de 141 y nos faltan 250 del catálogo de este año. Pero también quiero reconocer, y lo he dicho últimamente, el esfuerzo enorme que están haciendo los ayuntamientos canarios por reponer plazas de policía local, por crear nuevas, pero también por reponer aquellas que estaban en marcha, que tenían creadas, perdón, pero que no tenían cubiertas. Creo que ese esfuerzo en estos momentos hay que reconocerlo porque tanto el gobierno de Canarias como ayuntamientos en materia de seguridad están haciendo la tarea que tienen que hacer. Y nos quedan muchas cosas en las que avanzar. Por eso también, previamente a este convenio, teníamos una reunión en materia de seguridad en la que hemos podido hablar de todos los asuntos, aquellos que son exclusivos del gobierno, aquellos que son exclusivos de los ayuntamientos, pero fundamentalmente en todos los que compartimos trabajo. Y yo creo que en eso vamos a avanzar en los próximos años. Hemos planteado crear grupos de trabajo para distintas áreas. Vamos a sentarnos para poder desbloquear algunos aspectos que nos interesan, no solo en materia de medios, también en materia de cómo coordinarnos para el tema de la creación de las comisarías insulares. Es muy importante hacerlo no solo a través de la isla en sí, sino también a través de los propios ayuntamientos y de los comisionados en cada isla. Vamos a sentarnos a hablar de los puntos en común que tenemos en materia de coordinación de policías locales. Eso para nosotros también es muy importante. Y, en definitiva, de todos los asuntos que tienen que ver con la seguridad en Canarias. El gobierno de Canarias, junto a los ayuntamientos, con lo que estamos haciendo, estamos dotando al sistema público canario de seguridad de más fuerza, de más fortaleza. Y, en definitiva, estamos armándonos para poder asumir las competencias que en seguridad tiene la comunidad autónoma. Seguimos con el consejero Miranda porque ha pedido hoy al Estado, al Estado español, al gobierno del Estado español, que ponga más medios para extinción de incendios en Canarias. Esto viene a cuento de cómo desde hace unos días estamos en una ola de calor, nada de particular, los incendios y las olas de calor se producen recurrentemente, sin que nadie ponga remedio respecto de los pirómanos. Recordarán ustedes que el incendio del año pasado en Tenerife dijeron que se había producido en varios puntos diferentes que había sido provocado y no sabemos que la Guardia Civil haya detenido a nadie, a nadie es a nadie, pues, de todas formas, queda bien decirle al Estado, oye, por maquillir de aviones y helicópteros, Miranda. Y sabemos, en este momento, que por parte del gobierno central se está evaluando esa posibilidad. De todas formas, no tenemos todavía confirmación oficial. Sabemos de las dificultades que significa ese despliegue, esa ampliación, que tiene unas connotaciones presupuestarias importantes, pero sabemos también de la necesidad que tiene Canarias, a vida cuenta de lo que está ocurriendo con las temperaturas y cómo tenemos nuestra masa forestal en este momento en riesgo extremo de incendios. Bueno, pues, nuestra solicitud al gobierno del Estado es que atienda nuestras necesidades en la medida, también hay que reconocerlo, de sus posibilidades. Pero sabemos que es una realidad, sabemos que lo están estudiando y vamos a pensar que vamos a obtener, digamos, algún tipo de beneficio en cuanto a esta solicitud. En muchas ocasiones hemos dicho que al hilo de la manifestación del día 20, Canarias no aguanta más, Canarias dice basta ya, cuando la mayor parte de los problemas respecto de cómo se encuentra Canarias, que hemos visto en el vídeo al principio, que quien presentaba el vídeo decía aguas fecales al mar, las aguas fecales van al mar porque los políticos no han puesto las depuradoras para depurar ese agua y que vayan depuradas al mar. Los emisarios marítimos están rotos apenas a metros de la costa cuando tendrían que estar perfectamente en perfecto estado y a mayor lejanía, a bastantes distancias de la costa. Y como es la propia clase política quien no cuida Canarias, por eso se me antoja que hablar como hablaba este señor del vídeo al principio, sí, está bien, pero la culpa no es de un determinado momento económico, sino de los propios políticos. Por ejemplo, estas imágenes que están viendo son de Santiago del Teide y ahí Coalición Canarias se queja de que los parques de Puerto Santiago estén en pésimas condiciones. Estar en pésimas condiciones no es producto del turismo ni de la población, sino de la poca y mala gestión que hacen los políticos en todas las islas prácticamente. Bien, hace unos días a Miguel Ángel Ramírez, el que es presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas, lo absolvieron de un presunto fraude a la Seguridad Social y Hacienda. La sentencia fue a su favor y Miguel Ángel Ramírez no ha tardado ni un minuto en hacer un vídeo para explicar. Hoy se cierra una ingrata travesía de defensa de mi honor, profesional y personal, que ha durado diez años. En esta dura travesía nunca se ha producido un pronunciamiento judicial a favor o en contra de todas las acusaciones que se han difundido generosamente sobre mí. Pero sí se ha querido consolidar un juicio público paralelo que ha angustiado a mi familia, a mis amigos, a mi entorno y ha trastornado drásticamente mis proyectos empresariales. Y no menos importante, la imagen de un club de fútbol profesional, que me honro presidir, cuya actividad nunca ha sido cuestionada judicialmente. No ha sido fácil soportar una reclamación de pago de más de 142 millones de euros por distintas sanciones que hoy se ha demostrado injustamente reclamadas. Mucho menos fácil ha sido convivir con peticiones de más de 21 años de cárcel. No creo que muchas personas hubieran logrado conservar su pleno juicio con semejante persecución y azote público que he sufrido. Son muchos los que se vieron inducidos a creer, por pura lógica, lo que mis acusadores han insistido en recrear con un ensañamiento inédito en Canarias. Gracias a todos los que, a pesar de todo, nunca se alejaron de mí. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Bien. Ojalá que le vaya bien a Miguel Ángel Ramírez, al que conozco bastante bien, y que cuando se recurra a esa sentencia, que sin duda va a ser recurrida, el fallo le sea igual de favorable. Veremos qué pasa en el futuro. Por último, le voy a dejar con un vídeo de una iniciativa muy buena, de nuevo, del Cabildo de Fuerteventura, respecto de mantener cultura y tradiciones propias de los canarios. El timple es un instrumento nuestro. Es, para aquellos que nos ven fuera de Canarias, una pequeña guitarra de solo cuatro cuerdas, que tiene un sonido peculiar, y que en Fuerteventura se resisten a que se pierda, no solo el sonido, no solo la tradición, y por eso hacen lo que están haciendo y que van a ver en este vídeo. Nosotros volveremos más o menos mañana, a la misma hora. Promocionar nuestra cultura, nuestro folclore es fundamental, más en una isla como Fuerteventura, y mantener nuestras tradiciones y nuestra identidad como pueblo y poder transmitirlas. Y viendo la alegría que tiene el alumnado, pues eso nos encanta. Hemos repartido 100 timples por toda la isla, en el sur, en el centro y en el norte, y después tendrá, bueno, su punto más álgido en el concierto que se va a dar multitudinario con el segundo encuentro nacional del timple, el día 26 de abril. Ahí veremos a todo el alumnado tocando el timple. Tenemos preparado una batería de cuestiones relativas al patrimonio cultural de Fuerteventura, a sus tradiciones y a su música más tradicional. Y en eso, pues, el segundo encuentro nacional del timple, pues, es uno de los puntos más fuertes y nos parecía que no solamente tenían que participar esos grandes artistas, los estudiosos y aquellos que han hecho visible el timple en el mundo, sino también a la cantera, porque tenemos la suerte de vivir en una isla en la que todavía los jóvenes se divierten con la guitarra y con el timple, que forma parte de nuestras tradiciones y que creo que es un protagonista de nuestra cultura y que merece estar ahí también representados por todos estos niños. A mí me parece maravilloso porque al final es la raíz del pueblo y es de donde tenemos que salir, de donde tiene que partir todo. Y la multiculturalidad está perfecta, enriquecernos de eso está maravilloso y genial, pero primero creo que tenemos que arrancar con lo nuestro. Mira, a mí me parece muy bien porque ya nuestra cultura, la verdad, ahora está muy pegada al móvil, entonces estar haciendo esto en el colegio pues a mí me inspiró mucho y que vamos a tener que tocar tres canciones, a veces algunas son difíciles, algunas más que otras. Súper emocionada, la verdad, muy bien. Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar. Organiza Infecar.